Bueno, en este Día de la Patria, 9 de julio, día de nuestro Bicentenario de la Independencia, quiero que a todos nosotros los argentinos nos encuentren más unidos que nunca y que de alguna manera sigamos con este trabajo que han hecho una cantidad de próceres hace 200 años para que hoy tengamos una unidad y una democracia y que no la desaprovechemos y que valoremos ese esfuerzo que han hecho ellos hace muchos años. Creo que hoy más que nunca debemos pensar en estar unidos y reivindicarnos como argentinos que somos. Y para vos, Alba, te mando un feliz cumpleaños, feliz aniversario de 13 años en el 13 y la verdad que vos nos conoces y nos tenés desde que teníamos esta altura más o menos, así que te agradecemos la presencia acá en La Peña y te felicito por todo lo que haces, por los que comienzan a cantar, los que empiezan a desarrollar cada actividad, vos le das una mano y eso es muy importante. De eso habla un poquito nuestra Independencia también, así que gracias. ¡Gracias! 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 que tiene que ver mucho también con lo sagrado y con la divinidad. No hay viaje al mundo maya que se precie sin que Chichen Itza marque el camino, ni folleto turístico de México que no sostenga su imagen en las líneas perfectas de la pirámide de Kukulcán. De hecho se trata de una de las siete maravillas del mundo moderno elegidas en el año 2007, lo que viene a ser un premio no solo a este complejo arqueológico, sino también a todo lo que ha sido descubierto o esté por descubrirse en la tierra maya. Es un complejo arqueológico inmenso, con la pirámide de Kukulcán gobernando todo su alrededor, pero con numerosos edificios en un estado de conservación realmente excelente. A poco más de dos horas de Cancún, se encuentra este complejo arqueológico que algunos días es visitado por más de 10.000 turistas. Es una experiencia que vale la pena, ya que es un importante vestigio de la cultura maya. La historia de Chichén Itzá refleja un pasado glorioso, propio de un centro ceremonial donde la mayor parte de la vida de esa civilización tomaba un curso decisivo. La ciudad de Chichén Itzá está ubicada en el norte de la península de Yucatán. La zona presenta evidencias de influencia tolteca tanto en el arte como la arquitectura. Los edificios más conocidos del sitio son el castillo, también conocido como el Templo de Kukulcán, la estructura más grande e importante. Sus escaleras rematan con dos cabezas de serpiente, que parecen recobrar vida en cada equinoccio. Al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, cuando el sol proyecta sus rayos sobre el edificio formando triángulos de sombra que simulan el cuerpo del reptil bajando del templo a la tierra. El Templo de los Guerreros, el Templo de las Mil Columnas, el Templo de los Jaguares y el Gran Juego de Pelotas son otros edificios importantes. Aquí también está el Gran Cenote Sagrado, en el que se han encontrado objetos de jada y cerámica, e incluso esqueletos de seres humanos, especialmente de niños, que se ofrendaban al dios Chak. Seguimos visitando Chichen Itza, esta ciudad maya, que en el año 1988 fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Y en el año 2007, por una encuesta realizada en la que participaron más de 100 millones de personas, fue declarada como una de las siete maravillas del mundo moderno. Aquí estamos entonces, en una de esas siete maravillas del mundo moderno, para compartir con todos ustedes que me acompañan sábado a sábado. Chichen Itza, la más famosa ciudad maya. Itza, estamos en frente de la pirámide de Kukulcán, el famoso castillo de Kukulcán. Y dicen que si uno aquí aplaude, o hace una especie como de sonido con la mano, el sonido viaja hasta la punta, y entonces nos va a devolver el sonido del Quetzal. Vamos a ver, lo vamos a intentar, a ver si es cierto. Así que pongan atención, ojalá no salga. Entonces, ahí se ven mis manos, si se ven mis manos, vamos a hacerlo. Ahí suena, ahí suena, escuchen un poco. Suena, el sonido del Quetzal. Vean con qué perfección están realizadas estas pirámides para reproducir el canto del Quetzal. Este es el sonido que realiza el pájaro del que estamos hablando. La arquitectura de los mayas era tan característica como la griega, romana o gótica. Tiene variaciones locales, pero fundamentalmente es de una naturaleza única. En las construcciones monumentales de Chichen Itza, se puede apreciar la finura de los rasgos, figuras delicadamente esculpidas y representativas de los más importantes patrones, chac y kukulcán. Están profusamente decorados y son símbolo de la grandeza de esta cultura. Música Vamos al segundo corte comercial del programa Nuestros Anunciantes Y enseguida estamos con el final